Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en diálogo con el emprendedor Fran Giovanni Chaparro. Él es el fundador de RXT Systems, una empresa que diseña, fabrica y comercializa accesorios y sistemas de inmovilización para tratamientos con radioterapia. Así que bienvenido Fran a esta maratón. Y bueno, usted nos dice que la zona de confort es muy peligrosa para un emprendedor, ¿cómo es eso? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo considero que mientras uno no arriesgue salirse de esa zona de confort, yo duré más de 15 años trabajando en diferentes servicios de radioterapia y estaba muy cómodo, pero tenía muchas inquietudes, tenía muchas incertidumbres para yo poder realizar mi emprendimiento. Hasta que no suceden las cosas y uno no se sale de esa zona de confort, no puede ver los resultados y empezar a crecer rápidamente en el mundo del emprendimiento. Y hay que empezar a vencer también el miedo, ¿no? Bastante, sí. El miedo es algo que se necesita, pero también hay que ser equilibrado para uno no cometer errores, pero también tiene que arriesgar y vencer temores, vencer miedos y creer mucho en la idea de negocio que uno tiene. Fran, usted también nos trae hoy un tema que es bien importante y es aprender a delegar, a tener un equipo de trabajo en el cual apoyarse. Sí, en este año que llevo en el mundo del emprendimiento, me he dado cuenta que uno tiene que estar rodeado muy bien de personas que lo apoyen, no tener miedo a exponer su idea de negocio, el temor a que se la roben, porque si uno está seguro de esas cosas, pues es muy difícil. Y apoyarse uno, bien sea con las personas correctas y con las organizaciones que le ayudan a uno para no sentirse solo en este mundo. Bueno, hablando de organizaciones, por acá tenemos a Créame, aquí está Alejandro Jaramillo que le va a formular algunas preguntas. Bueno, hablaste de la zona de confort y que uno debería salir de la zona de confort. Tú ya pasaste por ese proceso. ¿Cómo? Dame tres puntos claves para salir de la zona de confort, que la gente los adopte. Es importante querer hacer las cosas, o sea, creer mucho en su idea de negocio, creer en su idea de negocio y también tener objetivos muy claros, tener sueños. Y yo tengo un lema que lo he practicado mucho y es no quejarse de lo que uno tolera. Si uno ve necesidades, si uno ve conflictos, cosas, no empezar a quejarse, sino actuar y hacer esa diferencia. Entonces, empezar a crear, empezar a buscar esas soluciones y no ponerle la queja a los demás, sino hacer las cosas por uno mismo cuando uno tiene esa venita del emprendimiento y de la creatividad. Bueno, yo creo que toca temas muy, muy, muy sensibles, por así decirlo, que a todos los emprendedores se sienten identificados. Pero también mencionaste una cosa muy importante que es liberarse, y tú lo mencionaste, y es liberarse del temor. Ese liberarse del temor, ¿cómo se libera uno también de ese temor? Bueno, a mí ya me han pasado muchas cosas en este momento, me estoy liberando del temor. Cuando uno presenta el piche, la noche anterior no duerme. Y es hacer las cosas prácticamente sin preguntar mucho a los demás, sino con la misma confianza que uno está haciendo las cosas. Es atreverse, hacer las cosas sin pensar mucho en el momento. O sea, puede sonar un poco contradictorio, pero es arriesgar. Cuando uno está seguro de las cosas, uno tiene que arriesgar y ya después de que se da cuenta uno dice, ah, no, no era tanto el susto. Entonces es un poco arriesgar. Fran, entonces el piche a esa cámara de la izquierda. Bueno, yo los invito a que conozcan mi emprendimiento, RXT Systems, es la primera empresa en Colombia que diseña, fabrica y comercializa sistemas de movilización para los servicios de radioterapia del país. Nos enfocamos primordialmente en el diseño personalizado, que se adapte a las características fisiológicas y al contexto de la salud en Colombia, que es muy diferente con respecto a los productos que llegan del exterior. Entonces los invito a que hagan parte de este sueño y que nos ayuden mucho con los pacientes con cáncer en este país. Fran, mirando también a esa misma cámara a la izquierda, ahí está, lo está viendo el profe Mondra. ¿Cuál es la pregunta que usted le tiene a él como experto invitado? Bueno, la pregunta es muy clara en estos momentos, pues uno tiene muchas incertidumbres en la llegada de capital inteligente. ¿Cuál serían como los factores más importantes para generar valor a la idea que ya tengo en este momento para tener en cuenta la entrada de ese capital inteligente en mi empresa? Bueno, súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta maratón. Ya enseguida el profe Mondra le va a responder. Nos dice por aquí Manuel Cisneros, el proceso de una empresa es tan lento como el eslabón más lento de su cadena de producción. Identificando esto, agregará valor a su emprendimiento. Eduard Cabrera dice, saludos desde Santiago de Cali. Un saludo muy especial a la gente que nos ve justamente en el occidente del país. Bueno, de aquí creo que no me voy a adelantar a la respuesta, pero creo que él menciona algo muy importante y es el capital inteligente. Y tú hablas también en el proceso de generación de valor, cómo se convierte ese capital inteligente también en capital, no sé, financiero por así decirlo, porque también es valorado por los inversionistas. Bueno, entonces si no es profe la respuesta, ¿no? Sí, tratando de ser bien concreto. En el capital inteligente no solamente tenemos de pensar en el dinero físico per se, sino que quienes vienen detrás de ese capital tengan también un aporte muy significativo en términos de experiencia, know-how, contactos que ayuden en los procesos internos y de pronto reformularlos, o incluso a la capacitación del liderazgo que ya está presente en la empresa. Hay aspectos cualitativos que el invitado acaba de mencionar y es asociado precisamente con esa zona de confort, con la persistencia, con el ánimo, con el deseo de salir adelante, pero al final del día los capitales inteligentes, el inversionista inteligente lo que está pensando es que todo ese aspecto cualitativo de mucho ánimo tiene que traducirse finalmente en números y que ese plan de negocios realmente esté lo suficientemente bien estructurado y realista para que al final del día se puedan dar cuenta hasta dónde no vale la pena invertir en el negocio. Entonces, en ese orden de ideas no solamente quedarse con el aspecto anímico, pero más importante también es aterrizar absolutamente todos los conceptos a la luz de lo que es su foco su estrategia de mediano y largo plazo en números que cuantitivamente esos llamados capitales inteligentes puedan rápidamente analizar e identificar si tiene o no tiene sentido invertir en esa empresa.